Tercer bloque de loquitos por el fútbol, bueno vamos a continuar con los padres, pero ahora sí, padres y chicos. Está bueno empezar a compartir, a ver lo que dicen los chicos de los padres y los padres de los chicos. Así que bueno, un popurrí de material que hemos hecho para que los chicos puedan participar también. Estaban enloquecidos con las cámaras de Marcelo García, así que loquitos por el fútbol se acercó. Y bueno, esto fue lo que nos comentaron los chicos y los padres. ¿Juega al fútbol? No, al basque. Ah, al basque. Escuchá, ¿y no se te da para jugar? No sé, me gusta verlo, pero no hacerlo. Ah, no hacerlo. ¿Y de basque en qué posición jugás? No, o sea, no sé literalmente en qué posición, sino solamente juego. ¿Te gusta agarrar rebote así? O sea, sí, siempre hago yo los rebotes, las recupero, marco, hago la bandeja. Muy bien, muy bien. Ellos hacen la bandeja, pero al mozo. Los piden al mozo, la bandeja del mozo. Al asado. Al asado, piden. Bueno, che, seguí entrenando, señorita, ¿no? Cuídese. Buenas. ¿Cómo andamos? ¿Viste? Toda vuelta. Y nosotros llegamos en un momento justo. ¿Dónde está la Vale? Vane, vane, vane. Venga, le hice una nota a Fausto. Anda, 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 porque si no nos vas a salir. Decirle que va... Me metí en la barra brava de la Rabona. Es complicado esto. Escúchame, acompañando a... Mis hijas. Ah, las hijas. Mis nenas. Martina. ¿La mamá juega al fútbol? No, 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 tranquila. ¿La mamá juega al fútbol? No. ¿No? No, seguro. Ah, sí. Bueno, es otra cosa. Pero cuando juegan ellos, ¿usted alienta o no? Sí, sí. Obvio. La veo con una botellita de agua ahí. Sí, no, no, no. Estamos con el agua. Ah, ¿filma todo? Sí, claro. Bueno, yo soy la que le saco las fotos. ¿Usted filma bien? Si usted filma bien, podemos hacer un canje. Yo soy la que le saco las fotos para el grupo y para el Facebook. Ah, ¿cómo es el Facebook? Cuénteme, cuénteme cómo es el Facebook. ¿Cómo se llama? La Rabona. Sí. La Rabona jugó el club. Sí. Rabona, no la. A ver, muéstrame, muéstrame. ¿Quiere decir algo a tu abuelo que está viendo? A ver, contame. Abuelo, si me está viendo, te juro que voy a jugar bien. Ah, ¿va a jugar bien, abuelo? ¿No? ¿Fauto va a jugar bien? ¿En el colegio? ¿En el colegio? No, eso de olvídate. Abuelo, olvídate. ¿Qué hay de comer hoy en la noche en la casa? No sé. A ver, pero las chicas van a ir con hambre. Pero ahí está el padre. Pero bueno, la madre por ahí también. Yo quería hacer pizza a la parrilla hoy, pero el padre no quiere. ¿Tiene pinta de cocinera? No quiere porque mañana juegan a las nueve de la mañana. Ah, bueno, temprano. Temprano, temprano. ¿Usted le hace casera la pizza? Sí. ¿O compra? Sí. A la parrilla, qué rico ese olorcito. Mirá, ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está la página, mirá. Ahí está, ¿bien, Marce? Sí. Muy bien, la rabona. Ahí pueden entrar y pueden ver todas las cosas que hacen los chicos. Esta no tiene pinta de cocinera, ¿eh? No la veo pinta de cocinera. La veo pinta de ir a agarrar. ¿Tiene ya conmigo? Ah, sí. Escuchala. Acá tienen tercer tiempo. Como tienen los hombres, por ahí las mujeres. No, no tenemos tercer tiempo, salvo que nos organicemos y hacemos algo eventualmente. Las piscitas, ¿con qué la puede acompañar? No, como, no me gusta la piscita. ¿No? ¿Y qué le gusta comer? Yo soy como los chicos, milanesa, hamburguesa, claro. Le hago la guancia a los chicos, claro. Ahí está. Así me gusta. No, no, me gustan las piscitas. ¿Cómo las piscitas? Bueno, con Trini podemos comer una pizza con cerveza, Trini. Una cerveza negra, puede ser. Ah, papá, ya le empezamos a vender, ¿eh? Ya le empezamos a vender, ¿eh? Muy bien. No me importa el color, en ese orden. Rubia, morucha, roja, de todas esas. Muy bien. Bueno, Trinidad, muchas gracias. Éxitos, éxitos. Estabas ocultando. ¿Ves? Estabas ocultando. Estabas ocultando sus cosas de Maru Botana. No. Vamos, vamos con los chicos, vamos. Pero yo quiero que salga la parrilla de atrás porque los padres dijeron que iban a ser asados. Somos todo un grupo de todos los chiquitos, somos todo un grupo. Un grupo, son, muy bien. A ver, vamos a empezar por allá. ¿Cómo es su nombre, campeón? A usted le hablo. Cristian. Cristian, muy bien. ¿Y cómo? ¿Quién quiere jugar cuando sea grande, Cristian? A fútbol. Ah, fútbol, muy bien. A usted ya le dice, Fauto. Escuchá, Fauto. ¿Y qué jugador de fútbol le gusta? ¿Cómo quién quiere jugar? Como Cristiano, Messi y... Ah, wow. Usted se quiere clonar, que sean todos juntos. Ajá. Y también... ¿Parador? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Usted, cómo es su nombre? Jeremías. ¿Y cómo quién quiere jugar, Jerem? Como Messi. Como Messi, muy bien. ¿De qué equipo es? Del París. Del París. Muy bien. ¿Usted, cómo es su nombre? No quiero. ¿Cómo? Jeremías. No, te voy a contar. Muy bien. Román. Román. ¿Y cómo quién quiere jugar, Román? Como mi papi. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y usted, cómo es su nombre? Lionel. Lionel. ¿Y cómo quién quiere jugar, Lionel? Como Messi. Como Messi. Muy bien. ¿Hincha de Mitra, usted? No. ¿De quién? De River. Ah, de River. ¿Y esa camiseta de qué? Yo también soy de River. De Central. De Central. Muy bien. A ver, ¿cómo es su nombre? Bruno. Bruno. ¿Y cómo quién quiere jugar, Bruno, usted? Como Cristiano Ronaldo. Como Cristiano Ronaldo. ¿Hincha de...? Boca. Boca. Muy bien. ¿Usted, cómo es su nombre? Mateo. Mateo. ¿Y cómo quién quiere jugar, Mateo? Como Messi. ¿Cómo Messi? ¿De qué equipo es? El Paris Saint-Germain. Señorita hermosa, ¿cómo es su nombre? Ángeles. Ángeles. ¿Y cómo quién quiere jugar, Ángeles? A ver. Mi papi. Como el papi. Muy bien. ¿Y usted, campeón, cómo es su nombre? Santino. Santino. Escuché, ¿las chicas se portan bien, Santino? No sé. Ah, no sé. ¿Y cómo quién quiere jugar, Santino? Como Cristiano Ronaldo. Como Cristiano Ronaldo. Muy bien. ¿Y usted, cómo es su nombre? Bruno. Bruno. ¿Y cómo quién quiere jugar, Bruni? Messi. Como Messi. ¿Y usted, campeón? Me llamo Alejo. Lionel. ¿Y cómo quién quiere jugar? Como Messi. Messi. Muy bien. ¿Y usted, campeón? ¿Cómo es su nombre? Martín. Martín. ¿Y cómo quién quiere jugar, Martín? Como Maradona. Como Maradona. Muy bien. Este es muy bueno. Este es muy bueno. ¿Cómo es su nombre? José María. José María. ¿Cómo quién quiere jugar, José María? Como Ceballos. Como Ceballos. Muy bien. ¿Hincha de River, usted? No, de Boca. Ah, bueno. No sabía. ¿Y usted? Este que está lesionado. Ey, ¿cómo quién quiere jugar, usted? Como Messi. Como Messi. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Francisco. ¿Cómo quién quiere jugar, Fran? Como Messi. Como Messi. La señorita. Mirá esos ojos de esta señorita. Ella juega muy bien. ¿Cómo? Ella juega muy bien. La Pía. ¿Quién juega bien, la Pía? Sí. ¿Cómo es su nombre? Pía. Esta es la que juega bien, entonces. Muy bien. ¿Cuántos años tiene, Pía? Seis. Seis. ¿Usted ve el grillo green? No. ¿No? ¿Qué ve en la tele? Dibujitos. ¿Dibujitos? ¿Qué dibujitos ve? No. Udo, los supercampeones, ve. ¿Subasa? No. ¿Y de qué equipo es Pía usted? De Boca. Muy bien. ¿De Colón, me dijo? Sí, de Colón, me dijo. ¿Cómo es su nombre? Bautista Mancilla. Muy bien. ¿Hincha de Mitro usted? No, yo soy de River. Ah, de River. Muy bien. ¿Y como quién quiere jugar usted cuando sea grande? Como Messi. Como Messi. Muy bien. ¿Y la camiseta que tiene puesta, de qué equipo es? Central. Ah, también soy de Central. Y de Argentina. Ah, y de Argentina. Muy bien. Soy. Ah, de esos tres, nada más. Sí, muy bien. ¿Y usted, hincha de Central Córdoba? No. Yo no soy de Central Córdoba. ¿De qué equipo son? De River. Ah, ¿y esa camiseta que tiene puesta? De Mitre. Ah, también es de Mitre. Muy bien. ¿Y de la Rabona es usted también? No, ya. A mí me gusta jugar como Julián Álvarez. Muy bien. Como Julián Álvarez. Muy bien. ¿Y en la escuelita de la Rabona juega usted? Muy bien. A eso. Mirá está. ¡Eh! ¿Cómo es su nombre? Leo. Leo. Muy bien, Leo. Escuchá, Leo. ¿Y de qué equipo es usted, Leo? De mamá, mamá. Ah, escuchá. ¿Y cuántos años tenés? Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Y vos seis? ¿Seis tenés? ¿Y vos cuatro? ¿Y qué ve en la televisión? Y... Tapia, Tapia. Muy bien. ¿Y no me digas que ves Pepa? Sí. Ah, sí. Muy bien. ¿Viste cómo sé? ¿Y el Grillo Green no lo ve? Sí. Ah, el Grillo Green también. Muy bien. ¿Y usted cómo es su nombre? Este es Pau. Ya está. Pará, pará. Quiero decir una cosa. ¿Quieres decir una cosa? Sí. Soy el líder del grupo. Muy bien, el líder del grupo. Muy bien. Escuchá. Y portaste bien, ¿no? Sí. Escuchen. Yo quiero que se paren todos. Que vengan todos. Vengan. Vengan todos. Vengan. 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 Ahí estamos todos. Aparecemos todos, ¿eh? ¿Qué me quieren decir de la rabona? A ver, un saludo. A ver, ¿cómo es? Ahí está. Mirá, ahí está el saludo de la rabona. A ver, todas las manos aquí. Todas las manos aquí. Cuantamos a tres. Y uno, dos, tres. ¡Vamos! Muy bien. Yo tengo otro que quiero que hagan. A la cuenta de tres, todos juntitos, van a decir loquitos por el fútbol. ¿Qué van a decir? Loquitos por el fútbol. Pero ahí, mirando la cámara, a la cuenta de tres. Vengan todos juntitos, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Loquitos por el fútbol. Loquitos por el fútbol.